La Universidad de Río Cuarto reflexiona sobre los derechos de trabajadores sexuales y si el movimiento feminista por supuesto ayuda, colabora en esta lucha pero antes de esta actividad tenemos un lujazo porque tenemos dos compañeras presentes en nuestro estudio las vamos a presentar y obviamente vamos a hablar de todo esto junto a ellas se tratan de Lorena Rocha, Georgina Orellano, muchas gracias por venir, chicas, es un lujo Gracias por invitarme Georgina, vos en tu caso estás presentando un libro, Puta Feminista, historias de una trabajadora sexual ¿Cuál es tu experiencia? ¿Por qué venís a Río Cuarto a presentarlo? Bueno, yo hace 16 años que ejerzo el trabajo sexual y me vinculé con AMAR, con el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Sexuales de la Argentina a partir de que empezamos a sufrir distintas situaciones de discriminación por parte de los vecinos y vecinas en el barrio donde yo aún sigo ejerciendo trabajo sexual en la calle y a la vez también mucha violencia por parte de la policía teníamos un gran desconocimiento hacia nuestros derechos naturalizábamos parte de las opresiones y distintas violencias que atravesamos por ejercer un trabajo en la clandestinidad y la verdad que fue un antes y un después vincularnos con una organización que defiende nuestros derechos saber de que somos trabajadoras de que podemos organizarnos para mejorar nuestras condiciones laborales entender que todo aquello que naturalizábamos como es el pago de coimas policiales para que la policía nos deje trabajar de manera tranquila era ni más ni menos que violencia institucional que lo que hacíamos no era delito y a partir de esa vinculación, bueno, fui organizándome con muchas otras compañeras hasta llegar a ser la Secretaría General de AMAR a nivel nacional y presentar el libro en Río Cuarto tiene que ver básicamente también con fortalecer la organización territorial que desde el año 2015 llevan adelante las trabajadoras sexuales acá en el municipio donde a veces es un contexto un poco más hostil para hablar de estas cosas como lo es el trabajo sexual, la ampliación de derechos y entender que es una realidad, que nosotras existimos y que mejor que la universidad nos abra las puertas para comprender nuestra realidad de la mano de las verdaderas protagonistas Chicas, ¿cómo hacer para mostrarle a la gente que el trabajo sexual es un trabajo más, es un trabajo digno, que es legendario y que obviamente del cual nos tenemos que despojar de prejuicios, de etiquetas ¿cómo se hace? En principio se hace dando a conocer estos diferentes temas y creo que la universidad hoy nos está dando una gran puerta que es nosotros poder venir realmente las actoras a contar realmente la realidad que se vive que no es tanto lo que se promulga en los medios sino que la realidad de las compañeras son muy difíciles y lo que nosotros hacemos es crear derechos o sea, crearnos sujetos de derechos como nosotros o sea, el colectivo trans recién ahora está dando sus pasos en conquistas de derechos todavía seguimos peleando por más conquistas de derechos pero siempre se nos trata de rescatar de algo que a lo mejor muchas veces cuando nos tuvieron que rescatar no se hizo, o sea, todo lo que le pasó al colectivo trans los pasa en nuestra preadolescencia y nuestra pubertad o sea, quienes hablamos hoy somos las compañeras que ya sufrimos la presión de la policía que estamos con 40 años y todavía muchas veces no se sabe qué hacer con el colectivo nosotros organizadas acá desde el 2015 también haciéndole entender a la ciudad de Río Cuarto que hay trabajo sexual desde hace muchos años que tenemos zonas bastante marcadas como el barrio, un barrio, el centro y los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Río Cuarto hay trabajo sexual entonces, que no se hable de eso que los interpela como ciudadanos es no hablar de todo lo que hay dentro de la ciudad Ustedes, desde su historia, su experiencia obviamente que, como ustedes lo están comentando este camino también lleva sufrimiento lleva lucha, lleva una lucha diaria ¿por qué creen que hay tanto prejuicio al respecto? ¿por qué hay tanta discriminación? ¿cómo lo ven ustedes desde su lugar? Bueno, creo primero y principalmente porque hay mucho desconocimiento sobre nuestra actividad y durante muchos años han hablado otras personas por nosotras y a través de ese tutelaje que han hecho han instalado un discurso y una narrativa que es más victimizante sobre nuestra realidad sobre nuestras decisiones y esas narrativas o sea, las narrativas construyen imaginarios y estereotipos y hay un imaginario social instalado hacia nuestras vidas nuestras decisiones nuestro trabajo es una actividad que está atravesada por mucho estigma hay un gran estigma social hacia el trabajo sexual por prejuicios porque tiene que ver también con la parte del cuerpo con la que ejercemos la actividad y sobre todo con al no escuchar nuestras voces y al escuchar voces de otras personas que han hablado por nosotras que nos han estudiado que nos han investigado hay una deshumanización porque es como dar cuenta de que nosotras no tenemos la posibilidad de elegir o de decidir sobre nuestras propias vidas hay una infantilización hacia nuestras voces hay como dijo Lorena un discurso de victimización constante de que el Estado incluso los vecinos y las vecinas cuando ven a una trabajadora sexual creen que es lo último que nos quedó y que lo que mejor nos podría pasar es que nos dieran un trabajo digno o hay muchos que digamos cuestionan nuestra decisión hasta incluso decir que nosotras estamos ahí paradas porque nos gusta y siempre está como esa polarización de o romantizar el trabajo sexual o victimizarlo y la verdad que no hay un punto intermedio en decir bueno veamos la precarización de las trabajadoras sexuales la distinta realidad de la diversidad de experiencias que hay dentro del mercado sexual pero creo que lo que el imaginario social instalado es pensar que nosotras ejercemos el trabajo con una parte de nuestro cuerpo que tiene un peso social desde la sacralidad y tenemos que batallar contra esos prejuicios contra esos prejuicios contra esos estereotipos y dar esas discusiones dar esas discusiones y decir bueno todos trabajamos con el cuerpo porque si está aceptado socialmente que un minero explote su mano o una empleada de casas particulares explote su mano y su espalda y por qué te interpela tanto que una trabajadora sexual explote su sexualidad cuál es el valor agregado que tiene la sexualidad que no tiene la espalda ni las rodillas ni otra parte del cuerpo y me parece que ahí vamos a entrar en una discusión sin hipocresía una discusión más honesta dejando de ser hipócritas y pensando en esto que todos trabajamos con el cuerpo y que el trabajo sexual es una realidad y no podemos seguir en las condiciones en las que hasta el día de hoy estamos justamente para hablar desde este punto que vos mencionas Georgina por qué ustedes eligen ser trabajadoras sexuales y por qué defender este trabajo primero que todo se toma una decisión propia como autónomas que somos y volviendo al punto que dice la compañera dejar que hablen otros por nosotros o dejar siempre como que la trabajadora sexual está ahí porque no le queda otra opción y sin embargo no se toman en cuenta las decisiones y volviendo para atrás cuando en el año que se cierran toda la whiskería y los cabarets dentro de Río Cuarto y de Córdoba no se pensó que había un montón de familias de jefas de hogar que mantenían a todo un núcleo familiar y que quedaron expulsadas y a la deriva en la calle y que empezaron a emigrar a otros puntos del país y ahí dentro del país también buscando su pan su trabajo o sea porque no había otra posibilidad entonces no se piensa tampoco en las decisiones propias que nosotros tomamos porque no es o sea y siempre nos corremos de lo que es la trata de personas el prosiletismo la prostitución infantil quienes estamos dando estas discusiones somos compañeras que tenemos decisiones propias voces para decir realmente que queremos como sujetos y algo que los tiene que valer que hasta cuándo van a decidir por nosotros y hasta dónde yo soy dueña de mi propio cuerpo sin que el otro se meta con un prejuicio moralista y en este caso hacer un prejuicio con la parte de nuestro cuerpo con la que nos ganamos el pan porque a vos no se te condena por reventarte la cabeza y estar pensando todo el tiempo o por reventarte la espalda y estar sentada todo el tiempo atrás de una computadora es un trabajo digno lo que vos decís el trabajo de las compañeras tampoco es indigno porque crían a sus hijos mantienen a sus hogares pero también siempre se ve la clase visible que es aquella que está parada en la calle pero no vemos y hoy en otro medio dimos la prostitución VIP la prostitución VIP no la vas a ver en la calle porque hay otros estereotipos otras condiciones que hacen que esa prostituya tenga mejor calidad porque hay personas que pagan mucho más para tener ese servicio entonces ahí vemos la diferencia de clases que hay también entre el trabajo de la prostitución VIP y el trabajo de una prostitución de un barrio popular donde son otras las variantes que hay para discutir pero siempre se pone como en eso o sea ver que hay dos clases de prostitución y una es aceptada y la otra no o sea porque la que cobra millones y le pagan en euro tiene la oportunidad de salir de presentarse mientras que las que estamos en la calle siempre se las trata de rescatar de algo que muchas veces no sabemos si realmente las compañeras quieren porque no se les pregunta o como dijo la compañera tratar de de romantizar algo que no es tan romántico que mi pan o sea mi pan es algo que lo llevo para mi casa y que vivo y que pago impuestos eso muchas veces no se ve estamos viendo mientras charlamos algunas imágenes ustedes realmente están llevando adelante desde la organización AMAR muchas actividades de visibilización para dejar estos mensajes con qué sensación actitud se encuentran por parte de quienes participan en estas actividades porque obviamente debe haber un montón de ámbitos que son estructurados que son prejuiciosos que todavía son ortodoxos pero también imagino que debe haber un público con más aceptación o no sí siempre en los espacios tanto académicos feministas institucionales cuando vamos a hablar lo primero que nos llevamos es la impresión de muchas personas que reconocen el grado de desconocimiento que tienen y han tenido durante mucho tiempo sobre nuestro trabajo que han repetido opiniones estereotipos imaginarios y prejuicios que han construido a que haya mayor estigma social a nuestra actividad y después como hay mucha gente sorprendida que por ahí se acerca una actividad con un montón de preguntas pero después de escucharnos a nosotras no sé lo primero que nos dicen es bueno yo una de las cosas primeras que me llevo es que ustedes hablan muy bien eso nos ha dicho nos dicen siempre y creo que ahí también hay refleja también como el imaginario nuestro que piensan que nosotras somos tontas que no podemos hablar que no tenemos grado de estudio como esto que la prostitución te saca la deshumanización y te hace ser un sujeto inferior a cualquier otro sujeto político de nuestra sociedad y después mucho interés por conocer el trabajo que llevamos adelante y muchas personas que realmente después se sienten interpeladas y comprometidas a desde su lugar poder aportar para construir una sociedad en la que nosotras podamos habitar sin tanta estigma sin tanta discriminación sin tanta violencia y la pregunta constante que nos dice bueno ¿cómo puedo ayudar yo desde mi lugar para que ustedes puedan por ahí vivir en una sociedad que no las castigue o no las persiga tanto como históricamente hemos atravesado? bueno chicas muchísimas gracias por haber venido muchos éxitos en la actividad que se va a hacer en la universidad pero también en este mensaje que quieren dejar que realmente es muy interesante es válido escucharlas así que me alegra en lo personal de haber compartido este ratito con ustedes bueno muchas gracias de esta manera entonces Georgina Orellano presenta su libro Puta Feminista Historias de una Trabajadora Sexual en la ciudad de Río Cuarto específicamente en nuestra universidad pero también hablábamos y reflexionábamos sobre esta lucha incansable por los derechos laborales por la no discriminación y un trabajo digno por la no discriminación y un trabajo digno y un trabajo digno y un trabajo digno y un trabajo digno gracias